Nuestra historia se cuenta en papel. El papel, antiguo, es un material constituido a partir de fibras orgánico-vegetales, polímeros orgánicos. Los agentes que mantienen el papel estable, como sus sistemas de aglutinación, tienen distintas naturalezas. En algunos casos, en los papeles aglutinados por celulosa, algunos papeles más modernos, estos polímeros son ricos en azúcares, lo que los hace un alimento muy apetecible para microorganismos y para insectos silófagos. Esto va a incidir en su deterioro. Por lo tanto, ante cualquier acción, debemos conocer estos factores que lo dañan y debemos emprender acciones inmediatas que permitan su control. De lo contrario, nuestras imágenes registradas, estos relatos, desaparecerán. Y, 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 y. Y, 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 y. Gracias.